tu mañana va y cachicha vamos ahora a ver el vídeo del pastor marcos llaroide hablando y dando el testimonio de la hija de leslie que al parecer le contó a él lo que ocurrió le describió lo que vivió la niña y marcos llaroide el pastor evangélico ha estado hablando con los medios de comunicación de lo que le contó la niña vamos a ver eso temporaneo con mis hijos estaba en el cumpleaños de su padre y cuando venía de regreso porque supimos la noticia y cuando fuimos a recoger a la niña bueno junto a toda su familia porque somos amigos a ser cercanos pues entonces la niña no contó todo lo que pasó y todo lo que ellos vivieron y ya nos narró esto lo que ya va a testificar realmente cuando le la oportunidad pero ahora mismo están en duelo de que cuando salieron del club náutico de boca chica a unos 3 o 4 minutos pues la interceptó un motor y la chocó en la parte de atrás entonces ellos no vieron a nadie como era una guagua mercedes no sintieron el golpe pero sí sintieron que fue algo leve que tenía un impacto pero que era leve y ella le preguntó a su mamá y que fue yo se le trajo a alguien atrás pues ya le sigue como de no fue alante ni ellos chocaron a nadie en ningún momento y ocho bueno nosotros teníamos el niño de ella bueno bueno ahí está el profesor el vehículo de ella que le han dicho el señor había dicho que ya lo chocó a ellos por letras cuando tuve el vehículo el vehículo tiene el bomber apoyado lo que tiene pero como tú chocas por letras tú tienes que ir en reversa ella no dio reversa en ninguna etapa ella se metió en contraer en un momento y chocó con otro vehículo y ahí es que el policía la alcance y le dispara porque si ella no choca no se detiene no pasa lo que pasó esa versión que está dando el pastor ahí me parece más congruente porque si ella la dice que la chocaron y se ve el vehículo que está apoyado en el bomber detrás o sea es posible y esa es una técnica muy común el que vive en un barrio sabe perfectamente lo que estoy diciendo se utiliza mucho que tú chocas a alguien en un motor en una motocicleta para que se detenga a ver lo que pasó eso se usa muchísimo a nivel de barrios aunque el que vive en un barrio sabe perfectamente lo que usted habla cuando tú sales te atraco yo lo que les recomiendo es que al esposo del policía deje de hablar porque mientras mientras más se presta más se involucra porque usted alegra que andaba con él usted tiene que demostrar de dónde venían hacia dónde iban y precisamente lo que dice víctor que a ella que deje de hablar vamos a un momento para eso ella dice que supuestamente él actuó de impotencia al verlos en el en el lo que haya actuado en la calle él la acribilló a esa mujer no importa cómo haya un criminal y yo a mí no hay que a mí me pueden dar la versión que me den y la que yo creo yo porque él la vio sola saliendo en la zona con la niña y vio aquí una carne fresca esto un blanco fácil esto un blanco fácil atracarla eso lo que yo creo yo pero cada quien cree lo que quiera además además reitero esa es la versión que yo creo la que yo supongo no tengo los elementos de juicio pero por qué y de dónde aparece el acompañante de este señor que no está detenido con el que le iban al motor el otro individuo está pero hay una persecución en el vídeo de los individuos en el motor un camión de la policía y otros motorizados persiguiendo a ella el que lo ayuda a subirse al motor con el cadáver de ella en mano es un policía imagínese el vídeo se ve claramente uniformado que es un policía lo que estaba en el camión y hay un ángulo de un vídeo que apareció por ahí que se ve el camión que estaba en persecución detrás de la jupeta cuando estaba ya parada bueno pero estaba ahí y él iba disparando y no andaba desarmado el ejército no desarmado ellos iban detrás de él bueno señores vamos a ver la encuesta la encuesta en twitter entiende usted que debe eliminarse la policía nacional por completo mírenlo ahí 64% dice que sí yo estoy de acuerdo con eso pero es que eso eso no se ha aplicado en ningún país del mundo bueno siempre es la primera vez porque entonces siempre genera un vacío no ningún vacío que pongamos los militares mientras tanto a patrullar ya es lo que armamos preparado para eso bueno pero esto tampoco y aquí se dice la policía se supone que están preparados y miren pero aquí se dice una vez la policía militar o sin número de cosas aquí señores mira cualquier solución buena implica 10 15 años no hay no hay solución inmediata para algo como esto esto necesita hacerse es que de manera sistemática por compromiso de todo el estado de toda la fuerza viva de la nación para que se respete el ese periodo transicional porque si no el efecto cosmético de estar cambiando leyes leyes y leyes dejando las mismas los mismos grupos ahí dentro las mismas mafias que están dentro de esa institución no vamos a hacer nada no vamos a lograr nada y es como decíamos ahorita el el que no consigue el que no da para nada se va para la policía o peor aún muchas personas que se enganchan a la policía viendo el modelo del contubernio de 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 todo lo que implica abusar de un uniforme de un arma claro entonces el que que porque eso eso no tiene que ver con con ni con el alto mando ni con los gobiernos de nada porque esto le pasa a este a cualquier gobierno esto le pasa a todo el mundo entonces el el peligro de esto es el verdadero peligro no es que haya un forajido por ahí haciendo deshaciendo con un arma que tenga sin nada el peligro de esto es que los políticos que son los que diseñan las políticas públicas no se enfoquen en función a lo que verdaderamente se necesite transformar por eso las acciones de este gobierno en esa línea se aplauden y hay que respetar y apoyarlas ahora en base a las respuestas mismas del estado del gobierno el presidente luís abinader necesitamos que sea de otra forma no es que a dos años no es una parte del plan ni medio plan ni el provisional y en dos años el plan entero no es que se tomen medidas desde ya no es que una comisión presidente métase usted trabajo que le satisfacen usted cuál es el verdadero modelo que debemos tener ahí pero de manera inmediata porque como le dije ayer mientras usted espera el plan entero de seguridad social de seguridad pública que usted le ha prometido este país nosotros estamos aportando los muertos la incertidumbre y el costo que cada vez se nos eleva para estar más tranquilo en seguridad que un guachimán que cámara que esto que un seguro de vida o sea cuando usted suma lo que cada uno aportamos a esto óyeme a propósito del presidente hay que decir que hace unos minutos llegó a la funeraria con la primera dama y a la funeraria blandino ahí en la lincoln a darle pues el pésame ya salió lo que dijo no no está en vivo estoy viendo aquí todavía él no ha dado declaraciones entró me imagino que la prensa pero vamos a enlazar vamos a enlazar si eso está en las redes no importa jose busquen una transmisión de esa para ver si vemos eso en vivo pero él no sí le dice la producción que lo lleve suave pero él no está buscando sería bueno que él no ha dado declaraciones simplemente llegó vi que se desmontó con la primera dama y entraron a la funeraria me imagino que quizás la prensa va a esperar tu mañana va y cachicha